Nada quiero llevarme de ti Porque todo lo tuve contigo Dejaré que te sientas feliz Si es que ya te aburrió mi cariño El amor que me quiera humillar De inmediato lo abierto al olvido No tan fácil podrás olvidar Esas noches que tuve contigo De una vez te lo voy a decir Nunca más buscaré tu cariño Cuando escuches que te hablen de mí Ni les digas que nos conocimos Ese orgullo que ahora te cargas He de verlo rodar por el suelo Tú de qué me podrás presumir Junto a mí conociste lo bueno Nuestra historia la vas a olvidar Cuando tapes el sol con un dedo Y así suena Comando de Revolución Tú me dabas caricias de más Yo no entiendo por qué te arrepientes Pero ya no te voy a buscar Por si agarras a algún inocente Yo no quiero que algún día me reproches Que te anduve espantando los clientes Ese orgullo que ahora te cargas He de verlo rodar por el suelo Tú de qué me podrás presumir Junto a mí conociste lo bueno Nuestra historia la vas a olvidar Cuando tapes el sol con un dedo